¡Adiós! 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 No me importa de quién estés, pero si voy a avisarte otra vez Dejándote, nunca te voy a mirar, el tiempo es solo Vale, vale, vale Valió la pena, más que la venta, la venera, no será Que una flor, que está cerca de tu balcón Dejándote, dejándote, dejándote Dejándote, nunca te voy a mirar, el tiempo es solo Dejándote, dejándote, dejándote Dejándote, nunca te voy a mirar Dejándote, nunca te voy a mirar, el tiempo es solo ¡Gracias!